Los peruanos en Lima festejaron el Día de Muertos y Día de Todos los Santos con una misa especial para recordar a aquellos que murieron a causa de la pandemia de coronavirus. Cientos de creyentes se reunieron en la Plaza Mayor, localizada frente a la Catedral de Lima, para escuchar las palabras del Monseñor Carlos Castillo. Hemos querido hoy celebrar a nuestros difuntos, porque si bien nuestros difuntos, que nos ha dolido no poderlos enterrar, que hemos vivido lejanos de ellos por el peligro al contagio, simultáneamente nuestros difuntos los llevamos en el corazón. Los nombres de algunos de los fallecidos, así como algunas fotos, fueron proyectados en la fachada de la Catedral. Los peruanos acostumbran visitar a sus difuntos cada día de muertos, pero debido a la pandemia, todos los panteones permanecieron cerrados. El primer caso de COVID-19 en el país fue registrado el 6 de marzo. La primera muerte ocurrió solo unos días después, el 19 de ese mes. De acuerdo a cifras oficiales, hasta ahora Perú ha registrado 902.503 casos y 34.476 muertes. ¡Gracias! ¡Gracias!